Hola cielo, ¿estás conduciendo? Muy despacio ¿Qué es lo que te está sucediendo? Su comida sosa y sin sabor Él va a comprar el lugar Él es un chef ¿Quieres comer algo? Ella es mía No te le acerques a mi hijo ¿Qué plan tienes? Operación Rata Tui Está clausurado Amo la cocina Sábado 14 de agosto 8pm este, 5pm pacífico En Cinema por Pasiones ¡Gracias!